Lerón, Lerón, Lerón de mi Lerón a Julián Bancual Lerón, Lerón, Lerón de mi Lerón a Julián Bancual Lerón de mi Lerón para yo cantar Lerón de mi Lerón para yo bailar Lerón, Lerón, Lerón de mi Lerón a Julián Bancual Repiquen los barriles en el machuchal Que toquen un Lerón con Julián Bancual Lerón, Lerón, Lerón de mi Lerón a Julián Bancual Lerón, 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 Lerón de mi Lerón a Julián Bancual Catalina Pintulero, Lerón, Lerón de mi Lerón, Lerón de mi Lerón, Lerón de mi Lerón Lerón, 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 Ler Aidero de Milero Aidero de Milero Yo a la maré Voy cantando pa' mi pueblo Yo a la maré Aidero de Milero Yo a la maré Catalina Pinturero Yo a la maré En Canrejo yo te espero Yo a la maré Es el alma de mi pueblo Yo a la maré Catalina Pinturero Yo a la maré Aidero de Milero Yo a la maré Y marcándose la juego Yo a la maré Aidero de Milero Yo a la maré Catalina Pinturero Yo a la maré Aidero de Milero Yo a la maré Voy cantando pa' mi pueblo Yo a la maré Aidero de Milero ¡Yúbala Marilén!